Informar a la población que el gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Aguilera, ha promulgado el decreto departamental 458. Es un decreto de emergencia departamental debido a que tenemos siete municipios declarados en desastre por sequía y tres municipios declarados por sequía e incendios forestales de lo que va el año. Sin embargo, la gobernación viene trabajando desde el inicio de los incendios a través de la Dirección de Recursos Naturales y las 11 comisiones que tiene el COET para trabajar obviamente para salvaguardar las vidas, las flores de nuestra fauna. Este decreto nos va a permitir que podamos mover los recursos a través de la Secretaría de Hacienda, llevarle las necesidades que tienen los municipios. Como sabrán ustedes, tenemos ahorita 25 incendios activos en 12 municipios. Pero sin embargo, tenemos solamente tres municipios declarados en desastre por incendios forestales. Estos municipios están atendiendo con sus recursos propios por emergencia y la gobernación está asistiendo desde el inicio a los municipios declarados en desastre. Sin embargo, la gobernación a través de estas 11 comisiones está trabajando desde el inicio y obviamente desarrollando vidas, flores y fauna como les manifesté anteriormente. La gobernación de Santa Cruz ha trabajado de manera preventiva y en esta manera también con las contingencias que se han suscitado en los diferentes municipios de la gobernación de Santa Cruz. Viene trabajando con los bomberos desconcentrados en los diferentes municipios, también con la Secretaría que nos están articulando como es el tema también de salud y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hemos desconcentrado maquinarias como Oruga, maquinarias pesadas. Hemos desconcentrado a estos lugares como ser en 12 municipios que tenemos con incendios forestales. Comunicar a toda la prensa que son 25 incendios que tenemos en este momento en 12 municipios que son San Ignacio de Velasco, San Rafael, El Puente, Concepción, San José de Chiquito, Ascensión de Guarayos, San Javier, Urubichá, San Antonio de Lomerío, Roboré y San Matías. Trabajamos con los tres niveles de gobierno, con todo aquel que se quiera sumar voluntarios, bomberos voluntarios, nuestras maquinarias de SETCAM, nuestros equipos, nuestros recursos humanos y todos aquellos para proteger porque el tema de incendios forestales no tiene jurisdicción. Comunicarle a la ciudadanía que todos los días la gobernación de Santa Cruz viene trabajando para precautelar y conservar el medio ambiente y tener un desarrollo sostenible. Tenemos aquí nuestros equipos que han sido desplazados los médicos para la atención inmediata y oportuna. Gracias. 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 Gracias.